Así es, efectivamente en este foro de Juego de Manos nos acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Pedro Samuelio Godínez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por supuesto que se dé el tiempo en este momento de intensa jornada extraordinaria electoral para platicar con el público de Juego de Manos y con la mayoría silenciosa. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches don Javier, buenas noches caballeros. Consejero, bienvenido a sus órdenes. Yo quisiera preguntarle de entrada, porque todavía no me queda muy claro y creo que hay mucha gente, al menos de la que he platicado, ¿cómo es la convivencia entre el INE y el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Pasamos ya la elección? ¿Ambos institutos siguen trabajando? ¿Qué hace cada uno? Y bueno, ahora con esta peculiaridad de la elección extraordinaria. Sí, don Oscar, estrictamente la relación entre el INE, entonces IFE, para referirle al pasado, entonces IFE y el Instituto Electoral del Estado de México data de hace mucho tiempo. Las instituciones electorales en México estamos acostumbradas a coordinarnos para trabajar, para lograr los objetivos que cada una tiene. Resulta que antes la coordinación entre ambos institutos o entre ambas instituciones era un poco más a partir de la buena fe, de las intenciones, de las necesidades específicas de cada una de las dos. Pero ahora la ley nos mandata, nos obliga a coordinarnos para las actividades ahí, actividades que son exclusivas del Instituto Nacional Electoral, dentro de los procesos electorales a nivel nacional, por supuesto en el Estado de México, y hay actividades que son exclusivas del Instituto Electoral del Estado de México en este territorio y de cada instituto electoral en los diferentes espacios del país. Lo cierto es que después de la jornada electoral del 7 de junio tuvimos una relación ya menos intensa con el INE, pero se reactivó la relación a partir de la determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avalada por la Sala Superior, por la invalidez o la invalidación de la elección de Chautla. Nosotros estamos actualmente trabajando de manera coordinada con el INE para desarrollar esta importante actividad para ambas instituciones. Yo lo quisiera, me quisiera referir a la elección extraordinaria de Chautla. ¿Qué está pasando en Chautla? Hay muchas acusaciones, hay muchos secretarios inmiscuidos, todos los partidos están buscando alianzas, peleándose candidatos, ya se volaron unos candidatos. Parece la nueva capital, ¿no? ¿Qué tiene Chautla? ¿Por qué es tan peleado? ¿Qué acaban de descubrir? Si usted me puede ilustrar y cuál va a ser el papel que va a jugar en estos momentos el Instituto Electoral en una elección que parece que no tiene importancia, pero ya se está viendo muy competida, ¿no? Mire, yo tengo un rato dedicándome a esto, me gusta decirlo así desde el siglo pasado y todavía no conozco a un político al que no le importe ganar una elección, ¿no? Yo creo que es inherente a la lucha política, los partidos políticos, las expresiones políticas tienden a eso, están diseñadas para eso, es su meta, conseguir triunfos en las elecciones, entonces me parece bastante razonable que ahorita siendo Chautla la única elección de juego en el Estado de México, pues estén así, como usted lo señala, los partidos políticos, las expresiones políticas atentas a lo que viene el próximo 13 de marzo. Yo honestamente creo que vamos a tener una jornada, nos gusta referirlo así en nuestra campaña de comunicación social, extraordinaria en el sentido que creemos que nos va a salir incluso mejor que la del 7 de junio. Hemos observado acusaciones ya por parte de algunos partidos políticos, sobre todo de la izquierda, en el caso de Movimiento Ciudadano, hacia Morena, hacia el ayuntamiento concreto de Texcoco, que está metiendo las manos en esa elección, así lo han establecido ellos. ¿Hay alguna queja al respecto? Y esto, desde su punto de vista, ¿no abre la posibilidad desde que desde ahora se esté pensando en los juicios postelectorales? Bueno, la posibilidad de que alguien que considere que los principios rectores involucrados en la función electoral o que las acciones, las determinaciones, los acuerdos tomados, las resoluciones de las autoridades administrativas electorales puedan ser cuestionadas ante los tribunales es algo inherente. No quisiera ponerlo, no quisiera que lo pusiéramos en términos de vamos a empezar desde ahorita a judicializar la elección. Lo honestamente es algo que está, es parte de nuestro esquema institucional. A mí me parece muy venturosamente, antes muchos de estos asuntos, de estas quejas, de estas preocupaciones o inconformidades, pues se procesaban por otra vía, se procesaban en la protesta pública, en otros espacios. Ahora todos hemos, me parece a mí, aprendido y reconocemos que hay una vía institucional para atenderlos, entonces, por ese lado me parece que es la vía correcta. Estrictamente, hasta el momento, en el Instituto Electoral del Estado de México no ha tramitado ninguna queja al respecto, han sido, me parece, más bien declaraciones ante los medios, que es así un poco como poner la toma de exposición un poco, pero nosotros estaremos atentos, tenemos un procedimiento específico, un procedimiento diseñado, hay personal de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, allá en Chautla, permanentemente para atender asuntos de lo que se denomina la oficialía electoral. Este es un asunto interesante, a partir de la reforma del 2014, quien considere que se está vulnerando alguno de los principios o se está afectando el desarrollo de una elección, puede acudir con la autoridad electoral, en este caso, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, con el Secretario Ejecutivo y pedirle que verifique que dé fe de actos que podían tener esta connotación. Entonces, nosotros ya, el Secretario Ejecutivo ha delegado esta función en su personal para que esté allá, en Chautla, atendiendo las hipotéticas inconformidades que se presenten para documentarlas. No las va a resolver esta persona, pero sí, las puede documentar y vamos a tener que integrar los expedientes cuando se presenten las quejas al respecto. ¿De todo el proceso de esta elección, en qué etapa vamos? ¿Qué ya está y qué falta? Bien, para efectos prácticos, al día de hoy, vamos conforme a programa, se abrió un espacio para que los partidos hicieran las pre-campañas, hasta donde tengo entendido, ningún partido necesita hacer pre-campañas, todos tienen más o menos, las coaliciones y los partidos tienen ya definidos los mecanismos mediante los cuales van a designar o a nombrar a sus candidatos. Está en ciernes, en estos días, antes del próximo 21, del próximo domingo 21, todos los partidos tendrán que presentar las planillas de candidatos para su registro. Nosotros tendremos el lunes 22, todo muy acortado del tiempo, el lunes 22 para revisar estas planillas, asegurarnos que se cumplan con los requisitos legales que presenten la documentación necesaria, que se cumplan, por ejemplo, muy importante, el principio de paridad de género en las planillas que se presenten y el 23 eventualmente estaremos aprobando ya a los candidatos. Pero me dijo que ya hemos hecho, me regreso un poquito, ya se está buscando, ahorita ya están los compañeros del INE, siete capacitadores acompañados en su trabajo por dos supervisores electorales, buscando a quienes van a ser los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Esto me sirve también para recalcar una idea que ya hemos dicho en otros espacios. La elección de Chauta el 7 de junio salió también, que para nosotros estrictamente ahorita lo que se trata es de repetirla, esto es la parte administrativa, las casillas funcionaron, los representantes del partido acudieron, recibieron copias de sus actas, los resultados no fueron cuestionados, lo que ocasiona la necesidad de repetir la elección de Chauta es algo que no es inherente a la función electoral, entonces eso nos da cierta garantía o tranquilidad de que la jornada del 7 de junio que salió bien se va a poder repetir ahora incluso mejor. Se pueden jugar los mismos gallos. Estrictamente sí, no hay ninguna limitación, hay algunas condiciones de la legislación electoral que impiden que un candidato vuelva a participar cuando viola por ejemplo el tope de gastos de campaña, no fue el caso, en Chauta no hubo violación al tope de gastos de campaña, entonces todos los que participaron en la elección podrían volverlo a hacer dependiendo de si se cumplen nuevas condiciones. La intención de las leyes tiene una, puede ser funcional, sistemática, gramática, sin embargo, ¿qué opinión le merece que la legislatura del Estado de México haya aprobado que 49 programas sociales sigan funcionando en una elección que desde este momento se antoja competida, les facilita o les dificulta el trabajo? Porque al final de cuentas el espíritu de la ley es muy claro, no dejar que eso se utilicen de manera electoral y al permitirlo pues de alguna manera dificulta esta situación. Bueno, debo decirle que desde nuestra experiencia se repite otra vez el 7 de junio, para el 7 de junio fueron prácticamente, no estoy segura si son exactamente los mismos, pero en su momento la legislatura para el 7 de junio también aprobó que algunos programas por lo que ellos consideran condiciones especiales de operación no deben suspenderse por lo que implicaría la suspensión durante un mes. Entonces, para efectos, un poco se refuerza la idea que les decía hace un rato, la elección del 7 de junio salió con eso y la del 13 de marzo podrá salir también con eso. Hola, para la gente que nos está viendo en este momento, a lo mejor dicen, bueno, pues están hablando de Chautla, a lo mejor no sé más o menos dónde está. Que nos pudiera explicar, Chautla, cuál es el parón electoral que representa, cuál ha sido el índice de participación electoral, a lo mejor en los últimos procesos electorales, para que la gente lo pudiera entender de mejor manera y sobre todo a lo mejor, qué personal va a participar al día de la elección, de qué forma van a estar vigilando que el proceso se lleve de manera ordenada. Bien, les decía, estos 7 capacitadores que ya están buscando los funcionarios de casilla, quiero recalcar, son los mismos 7 capacitadores que trabajaron para la elección de junio. Están buscando prácticamente a los mismos funcionarios, salvo alguno que ya no quiera o no pueda porque no cumple con los requisitos legales, van a ser los mismos integrantes de las mesas directivas de casilla, entonces esto facilita realmente la actividad administrativa, digamos, del Instituto Nacional Electoral y de nosotros como IEM. Chautla es un municipio no muy grande, tiene 12 secciones electorales, para efectos, identifiquemos las secciones como la unidad básica de organización de una elección, en el estado son más de 11 mil y Chautla tiene 12, entonces es una parte, digamos, limitada de territorio a cubrir, entonces por eso está pudiendo trabajar con esa cantidad personal que el INE asignó. Se van a instalar 33 casillas, es un municipio que está en la región oriente del estado para efectos, ubiquémoslo entre Texcoco y Chiconcuac, es una localidad prácticamente toda urbanizada, tiene vías de comunicación a todas las cabeceras seccionales, no hay dificultades logísticas en ese sentido, es una necesidad de casillas extraordinarias y se está desarrollando o se está trabajando en el marco de repetir el 7 de junio, nuestra junta municipal está integrada actualmente, tenemos tres vocales que están laborando allá en Chautla, tenemos un nuevo consejo, el consejo sí se tuvo que reintegrar porque después del 7 de junio para acá hubo un acuerdo del INE, del Instituto Nacional Electoral, que dictó unas reglas específicas de cómo se deben designar a las y los consejeros distritales y municipales, aplicamos ya esas reglas, fue un buen ejercicio porque además fue muy significativo notar que aunque hicimos promoción solamente cuatro días, se inscribió un número amplio de personas que nos permitió llegar a un grupo de gente de la cual poder insacular, como es nuestra costumbre ya desde hace varios procesos en el Estado de México, insacular para designar a quienes van a ser o están siendo ahorita las y los consejeros allá en Chautla. ¿Y el padrón electoral? Perdón, es un poquito menos de 20 mil personas, algo muy importante, solamente van a poder votar en la elección del 13 de marzo, las mismas personas que estaban en la lista nominal, el 7 de junio, hay personas que del 7 de junio para acá han adquirido, han cambiado su domicilio a Chautla o han adquirido la mayoría de edad y solicitaron su credencial, ellos tienen credencial, está vigente para sus trámites, pero no van a poder votar en esta elección en particular porque así fue determinado por el INE, solamente podrían votar quienes estuvieron en la lista nominal del 7 de junio. Pues suena como que está todo muy en orden, muy en cauce para este municipio, ¿qué podría complicarse? ¿Qué les preocupa particularmente? Bueno, nos interesa mucho, les decía revisar en estos próximos días la integración de las planillas que presenten los partidos políticos, hay una nueva regla también aprobada por el Consejo General del INE respecto de que en las elecciones extraordinarias la postulación de género de los partidos políticos y las coaliciones tiene ciertas reglas que tendrán ahora que cumplir. De una manera muy elemental le diría, si usted, si algún partido político presentó una planilla encabezada por mujer en la elección del 7 de junio, tendrá que repetir una planilla encabezada por mujer en esta elección. No tiene que ser necesariamente las mismas personas, pero sí tiene que ser del mismo género. Si algún partido o algunos partidos fueron coaligados el 7 de junio y presentaron un género para, encabezando su planilla y repiten esa coalición, tendrán que presentar el mismo género para, entonces tenemos que estar muy atentos, no es en automático, no es que ya presentaron las planillas y estarán inscritas, tendremos que revisar que se cumplan estos principios. Pero ya se vieron obligados algunos partidos a modificar esta situación porque tengo entendido de que el PRD no concordaba precisamente esa situación, ¿no? El PRD y el PT tienen esta condición especial, ellos fueron durante la elección ordinaria por separado, no estaban coaligados en la elección del 7 de junio y el PRD presentó una planilla encabezada por un varón y el PT una planilla encabezada por una mujer. Ahora que se coaligan, la regla del INE dice, si dos partidos no fueron coaligados y ahora se coaligan, deben presentar a una mujer para buscar preservar esto, la necesidad o la posibilidad de darle la mayor amplitud de espacios a la mujer en su participación política. Para todo esto no han requerido inversión adicional, recursos, personal, todo lo asumen con lo que ya tienen. Sí hemos tenido que asignar recursos, por ejemplo se tiene que rentar una oficina, se le tiene que dotar de servicios de agua, luz, teléfono, internet, pero es realmente un gasto dentro de lo que podemos como instituto cubrir, incluso con el nuevo ajuste del presupuesto ya consideramos la necesidad de dotar de personal y de servicios a esta junta. ¿El costo presupuestado para esta elección? Es todavía... Extraordinario, digamos. Es todavía... A grosso modo, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 700 mil pesos entre la impresión del material, la disposición de vehículos, por ejemplo, para que recojan los paquetes esa noche y las traigan al Consejo Municipal. Todo eso está por definirse, se va a ir resolviendo de aquí al 13 de marzo, pero es una elección que en términos generales les podría decir el Instituto Electoral del Estado de México está pudiendo resolver con lo que tiene. Presidente, si nos permite vamos a hacer una pausa y continuamos ya que entramos al terreno de las fichas y los centavos. Muy bien. Pues aquí después del comercial vamos a continuar con ustedes. Yo les platico antes de la pausa que el gobierno de Cuauhtitlán Iscali está buscando el reforzamiento de la seguridad, así es que la presidencia municipal pues está dedicada a conseguir que haya apoyo del gobierno federal, del estatal y sumarse de manera coordinada con los trabajos municipales para así dar respuesta a estas inquietudes de la población que en materia de seguridad han sido muy sentidas desde la campaña electoral. Ya instalaron su Consejo Municipal de Seguridad Pública, el presidente municipal Víctor Estrada Garibay ha sostenido que con este consejo buscan atender de manera puntual, decidida y responsable el tema de la seguridad en el municipio. Ahí pues no hay espacio para ninguna falla. Después de los comerciales estamos de vuelta en este Tiro al Blanco aquí en Juego de Manos.